Música Esta sol tan alcia Que podría quemarte Todo perder definición Dentro de ti desmayarse Su risa llega hasta el fin Y es la de un niño salvaje Y ya no estás aquí Estás en otra parte Te vas a escabrir Dejarte puesto a la cantera Y alguna gran ciudad Quisiste ser habitante Y cruzando Al lado Saldaje Quisiste ser habitante Quisiste ser habitante No van a permitir Aprovecharte pero no puede encantarte La civilización No supo civilizarte Quisiste ser habitante 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 Imaginar de lo que somos capaces No gustando, a la vez, a la vez Ya no estás aquí, estás en otra parte La afinación, no podemos disimularte Pudaste al lado, salva a quién Pudaste al lado, salva a quién